Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme el tiempo y de presentarme. Voy a hablar tres pasos para que los ISPs puedan implementar IPv6 en sus concentradores PPPoE. Muy simple, muy rápido, tan simple que en ocho minutos seremos capaces de conseguirlo. Disclimer, aquí proponemos que ya tengas todo el restante del ecosistema configurado, VGP, ruteo interno, etc., etc., IPv4 en el concentrador PPPoE. Vamos a enfocarnos en lo que es IPv6. Y se fue demasiado rápido ese. Ahí. Paso número uno. IPv6 pool. Creamos dos pools. Un pool para túnel, otro pool para prefix delegation. ¿Por qué un pool para túnel? La mayoría de la gente me pregunta. Muchos de los CPEs no soportan tomar un rango 64 del pool de PD que reciben y usar para su WAN. Entonces, y tampoco usan lo que es el EUI 64 o el link local para hacer lo que es comunicación entre el CPE y el concentrador. Entonces, la mayoría de los CPEs ocupan ese rango y por esa razón lo configuramos ahí. Obviamente, no hicimos nada de planificación. Solamente les está mostrando cómo hacer la configuración. Paso de número dos. Configuración de DNS. Y ese paso lo dividimos en dos veces porque ocupamos un plus, un tip para hacer con que eso funcione. Entonces, IP DNS, sí, en IP y no en IPv6. Vamos allí determinar cuál es el servidor DNS de IPv6. Obviamente le pusimos el de Google, pero la recomendación siempre es que tengas un servidor DNS local para que eso funcione. Y obviamente, juntamente con el paso número dos, IPv6, Neighbor Discovery, en la interfaz de entrega del PPPOE, allí pusimos en All, o sea, en todas las interfaces, vamos siempre a tildar la opción Advertise DNS para que el Neighbor Discovery pueda entregar también el DNS directamente a la CPE y la CPE tenga ese DNS para entregar a los dispositivos en la capa interna de red. Paso de número tres. Si ya tenemos nuestro PPPOE configurado con IPv4 todo funcionando. Vamos en PPP Profiles. Vamos a tomar el perfil que ya usamos para el PPPOE en IPv4. Y en Remote IPv6 Prefix Pool, le vamos a seleccionar el pool de túnel. Y en DHCP versión 6 PD Pool, vamos a seleccionar el pool de PD que creamos anteriormente. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.